Grandes empresas europeas como ASML, SAP, Novo Nordisk, Inditex y otras más recientes como Spotify o ASOS empezaron siendo pequeñas compañías con grandes ambiciones, demostrando el potencial de crecimiento que pueden tener las small caps en Europa. ¿Sabes cómo detectar las empresas que ahora son desconocidas pero que tienen el potencial de convertirse en líderes de mercado? Aunque nadie tiene la famosa bola de cristal para poder adivinar el futuro, la clave para el éxito en las inversiones a menudo radica en dar con el timing, el momento adecuado. En este vídeo os contaremos por qué hay un creciente interés en invertir en small caps y cómo aprovechar esta oportunidad para obtener grandes ganancias. ¡Vamos allá! Antes de nada es importante tener claro qué son exactamente las small caps y en qué se diferencian de las mid caps o medianas empresas. Las compañías con capitalizaciones entre 300 millones y 2.000 millones de dólares se consideran small caps, mientras que las mid caps tienen capitalizaciones de entre 2.000 y 10.000 millones. La capitalización bursátil es el resultado de multiplicar dos magnitudes, el número de acciones en circulación por el precio de una de ellas. Por ejemplo, Roby tiene 64 millones de acciones. A 11 euros cada una resulta en una capitalización de 711 millones de euros. Por lo tanto, Roby se clasifica como una small cap. Las small caps europeas son interesantes para los inversores en estos momentos por varias razones. Primero, ofrecen una rentabilidad superior a las grandes compañías y oportunidades únicas. En segundo lugar, a menudo son objetivo de fusiones y adquisiciones. Otra ventaja es que al recibir menos atención de los analistas presentan valoraciones más atractivas. Y por último, y lo que las hace todavía más atractivas, es que las bajadas de los tipos de interés y una inflación controlada son los catalizadores que faltaban y están llegando. Dicho esto, invertir en el small caps implica, como en cualquier inversión, ciertos riesgos. Al ser menos líquidas en el mercado, la volatilidad puede ser mayor. Además, al ser menos conocidas, el proceso de identificación y análisis requiere un conocimiento profundo del mercado y una vigilancia constante. Entendiendo a fondo las ventajas y desventajas, analicemos ahora en profundidad por qué el momento para invertir en small caps europeas es tan interesante y favorable. Sepamos de dónde venimos. Históricamente, las pequeñas y medianas empresas europeas han sido más rentables, aunque desde mayo de 2021 han tenido un rendimiento inferior a las grandes compañías. Hablamos de un 30%, considerando la caída del 9% del stocks small 200 frente a la subida del 22% del eurostop 50. Esta diferencia se debe a varios factores. Factores geopolíticos, problemas en cadenas de suministro, subidas de inflación, subidas de tipos de interés y estos factores históricamente afectan más a este tipo de compañías. Un contexto de mayor incertidumbre que lleva a una búsqueda de mayor seguridad en las grandes compañías y en los activos más líquidos. Pero este contexto ha empezado a cambiar y cuando analizamos los datos de muchas small caps europeas comprobamos que han seguido creciendo, llevándolas a cotizar a múltiplos mucho más bajos. Si nos vamos, por ejemplo, a múltiplos sobre beneficios, estamos hablando de 12-13 veces de media para los índices de mediana y pequeña capitalización, frente a múltiplos que antes del COVID estaban en niveles de 16-17 veces beneficios. Realmente es uno de los pocos activos cotizados en renta variable que ahora mismo tiene múltiplos muy inferiores a su media histórica. Todo esto se desarrolla en un contexto donde los índices de gestión de compras o PMIs están mostrando señales de estabilización por encima de 50 puntos, indicando crecimiento económico. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo ha bajado ya los tipos de interés en junio y anticipa nuevas bajadas en los tipos y la inflación ha dejado de convertirse en la principal preocupación para los inversores. Todos estos factores juntos están creando un entorno más favorable, mejorando el sentimiento de los inversores hacia las empresas de pequeña capitalización. ¿Pero qué esperan las propias empresas? Bueno, pues en los últimos informes trimestrales, los directivos de estas empresas muestran un optimismo con cautelas para lo que queda de año, ya que son conscientes de la posibilidad de un empeoramiento de la macroeconomía y la siempre presente incertidumbre geopolítica. Pero en general esperan que la segunda mitad del año sea mejor que los primeros meses de 2024. Anticipan una recuperación en la gestión de las cadenas de suministro, los inventarios y los problemas logísticos que se agravaron entre 2022 y 2023. Las estimaciones de crecimiento para las pequeñas y medianas compañías para los próximos 2-3 años son de crecimiento en doble dígito o cerca de doble dígito en beneficios. Y esto viene apoyado por varios factores. En primer lugar, una mejora en la actividad económica, como estamos viendo en los últimos meses. Y esto viene acompañado de una normalización de costes laborales, de costes energéticos, de costes de materias primas y de costes financieros. El Consejo está estimando ese crecimiento por encima del 10% para el índice de pequeñas y medianas compañías en Europa, que contrasta con el crecimiento a dígito simple alto, digamos que está por encima del crecimiento en las grandes. Teniendo esto en cuenta, parece, por tanto, que estamos en un momento ideal para encontrar oportunidades en el universo de pequeñas empresas europeas. La siguiente pregunta es clara. ¿Qué hay que buscar? Bueno, pues hay que buscar precios razonables de empresas que muestren crecimientos continuos y rentables, balances sólidos, fuerte generación de caja y siempre con el foco en el largo plazo. La buena noticia es que, cuando se analizan con detenimiento los datos de un gran número de estas pequeñas compañías, se observa que han seguido creciendo, cotizando a múltiplos históricamente bajos. Así pues, además de estar infravaloradas y en un momento económico favorable, hay otros argumentos adicionales que destacan y hacen que la inversión en small caps sea tan interesante. En el largo plazo, las small y mid caps han demostrado ser más rentables. En los últimos 20 años, a pesar de los tres años más recientes de bajo rendimiento, se observa un 6% anualizado del stock Europe Small 200, frente al 3% del Eurostock 50. Además, ofrecen exposición pura a megatendencias y nichos de crecimiento, de los cuales pueden beneficiarse estructuralmente en los próximos años. Situemos el foco en los sectores de tecnología e industria, por ejemplo. Dentro del sector tecnológico, Soitec es un líder en la fabricación de materiales semiconductores necesarios para la producción de chips electrónicos. Compu Group Medical proporciona soluciones de tecnología de la información para el sector de la salud. Y Repli es una empresa especializada en consultoría, implementación de sistemas y soluciones digitales que se beneficia de la digitalización de las empresas. En el sector industrial, Kion es un actor principal en el negocio de automatización de almacenes y sistemas de manejo de materiales, algo decisivo para el e-commerce. Rentokil se especializa en el control de plagas, Fluidra es el líder europeo en componentes para piscinas y Corbion desarrolla ingredientes sostenibles para alimentos. Estas son empresas líderes en sus respectivos campos que se benefician de las tendencias globales hacia la sostenibilidad y la eficiencia. Y todavía hay más argumentos a favor de la inversión en Small Caps. Las Small Mid Caps tienen una mayor probabilidad de ser objeto de operaciones corporativas debido a su tamaño y valoración relativa. En los últimos meses hemos visto crecer el número de procesos de M&A, de fusiones y adquisiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. No solo adquisiciones por parte de compañías medianas o grandes, sino también por capital, riesgo y en algunos casos recompra o exclusión por parte de las propias familias o accionistas. Va a haber más operaciones de M&A, es decir, de adquisiciones de negocios y de empresas que están a operaciones muy bajas y que son compañías pequeñas, pues con alta probabilidad. La subida de los tipos de interés, pues a lo mejor lo está frenando, pero desde luego cuando los tipos de interés empiecen a bajar, que en Europa ya lo han hecho y en Estados Unidos creemos que no tardará en llegar, pues eso dará un empujón a la financiación de este tipo de operaciones, revertirá ese descuento con el que utilizan las compañías pequeñas y se normalizará, es decir, como digo, 100 años de historia, no se cambian de la noche a la mañana. La cobertura de la renta variable de pequeña capitalización en Europa por parte de los analistas ha disminuido de forma considerable, lo cual es otra gran ventaja porque abre una ventana de oportunidad única para los inversores. Este fenómeno permite aplicar una estrategia de stock picking muy efectiva, seleccionando acciones específicas para aprovechar las ineficiencias del mercado. Gracias a esta técnica, los inversores y los gestores pueden identificar y capitalizar en empresas que, aunque no sean tan seguidas o populares, presentan fundamentos sólidos y un potencial de crecimiento considerable. Estas compañías pueden ofrecer oportunidades de inversión valiosas antes de que el resto del mercado la reconozca y representan todo un reto para los gestores de fondos como el Renta4, Small Caps, Euro, que operan con este tipo de activos. Un activo muy interesante, un activo donde vemos muchas oportunidades en compañías que normalmente no son analizadas y que pueden complementar bien la cartera de un ahorrador de medio-largo plazo. Casa muy bien con la filosofía que tenemos en Renta4 de gestión activa y gestión basada en calidad y crecimiento. Esa filosofía de invertir en compañías con crecimiento predecible, con márgenes elevados, con elevada generación de caja, sin endeudamiento o con muy bajo endeudamiento y sobre todo con retorno sobre el capital elevado, pues son estrategias que han funcionado extraordinariamente bien en el largo plazo. Ampliemos un poco más esta información. ¿Qué tipo de activos compone la cartera del Renta4, Small Caps, Euro? Básicamente cuatro grandes sectores, que son sector salud, sector tecnología, sector consumo, sector industriales. Componen básicamente el 90% de la cartera ahora mismo. También tenemos algo de exposición a materias primas o infraestructuras. Compañías que tienen vientos de cola, que tienen una visibilidad en el crecimiento elevadas, bien gestionadas, con buena posición financiera, en muchos casos tienen caja neta. Un tercio del fondo son compañías familiares, donde el equipo directivo está muy alineado con nosotros, tiene una visión de largo plazo que nos gusta mucho y todo a múltiplos que nos parecen muy razonables en la situación actual. La inversión en renta variable sigue siendo una de las mejores opciones para aquellos que buscan un buen equilibrio entre riesgo y rentabilidad. La distribución entre empresas de gran, mediana o pequeña capitalización debe basarse en el momento del mercado, en la fase de ciclo económico y en la identificación de oportunidades concretas. Por momento y por valoración, las Small Caps europeas pueden tener un hueco en cualquier cartera de inversión. Si quieres profundizar aún más en esta estrategia de inversión, te dejo por aquí abajo los enlaces en la descripción del vídeo que podrás encontrar también en r4.com. No olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal de Renta4 en YouTube y dejar algún comentario que nos ayude a mejorar. Invierte como siempre derecho y con los mejores. Hasta el próximo vídeo.